Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. Suerte para todos. Chicos, vengo el día de hoy más triste que un perezoso sin árbol donde dormir. ¡Triste de cojones! Pues que no digo yo en el vídeo que ya el título del vídeo era Pachar de comer a Casco Porro, el peor día de grabación. En ese vídeo, que fue el anterior de la cuenta de Einhacking, me tocó directamente tres partidas contra tres chetos. Pero ojo, que tres chetos. Cuidado, que tres chetos. Que es que encima luego tengo que leer comentarios de gente diciéndome, tío Poker, no llevan chetos. Lo que pasa es que eres muy malo. Vamos a ver, estos no son chetos. Hijos de pu... Hijos de pu... ¡Double tap! ¡Careful! ¡He's hacking, bro! ¡A que me la... ¡Hijo de la gran b... Por favor, que los reporten, tío! ¡Que ganas de vomitarles en la cara! ¡Enséñame qué es lo que puedes hacer! Con tu pu... ¡Qué impotencia, eh! Hombre, si les puedo meter un fuego para que no avance y así prepararla de puta madre estaría genial. Humo aquí, que no pinta nada. Me quedo en el humo. ¡Hijo de la gran pu... ¿Cómo tienes el valor de decirme que no tienes chetos? Bueno, pues Speedy, ¿qué tal? Vamos a hablar tú y yo. ¿Tú te acuerdas, tío, que dije? Mira, como no me salga cuando entre el próximo día a Counter Strike, desde la cuenta de I'm Hacking, el mensaje en medio de que han baneado a estos cerdos, no vuelvo a jugar a Counter Strike. No me ha saltado el mensaje. Soy un mierda de palabra. No cumplo. Tendría que irme. Tendría que cerrar. No lo puedo. No puedo. Bueno, vamos a respirar hondo. A ver, cuando veáis este vídeo, yo ya no me llamaré risotadas ni tendré esta foto. La voy cambiando siempre un episodio antes. Es decir, cuando veáis este vídeo, el siguiente episodio ya estará grabado porque hay mucho mamonazo que me viene a agregar. Y ya está, eso os puedo decir. Llevamos 27 victorias, lo que quiere decir que sí, me han contado las derrotas del último día. Y bueno, pues así lo veo imposible subir. Es que no tiene lógica. Hay un montón de gente que me está diciendo, joder, Poker, que envidia, salido de plata. Pero claro, tenéis que entender que las horas que llevo jugadas a este juego, por mucho que me meta en Simprime, a la larga debería de llegar a Global. A la larga. Cuantos más hackers nos encontremos, más nos va a costar. Pero por cojones a la larga llegará un día que no me encuentro a ninguno. Ojo la racha como el día de hoy me encuentran tres hackers. Me voy, me voy, no puedo más. Bueno, vamos a enfrentarnos a hackers, va. Hay que hacerlo con una sonrisa. Cada vez que me mate un hacker voy a sonreiros, chicos. ¿Por qué? Porque vosotros venís aquí a olvidaros de vuestros problemas. Yo no debo de ser un problema más. Lo soy. ¡Venid aquí! Os voy a re... Ya están los otros dos del otro equipo. A través. Ah, que esto no atraviesa. Tengo huevos, tengo huevos. El que puso algo el último día. Tengo huevos y dime que no, que soy malo y que no. Bueno, pues nada, chicos. Bienvenidos a una partida hiper chetada. Joder, yo voy. Casi nada. Casi nada. No, pero si yo soy muy malo. Yo soy malo. A mí me matan pues porque no, no acierto ni un tiro. Es completamente normal. Sí, para nada va cargado. Es posiblemente un jugador pro player, ¿no? Que se ha creado una cuenta nueva y que es tan bueno, tío, que va corriendo mirando al suelo pegando unas tortas del inframundo. Pero, eh, para nada. Venga, vamos a balmar la primera partida. Bro, I need to win. Bueno, vamos a empezar a reportar a mi compañero. Quiero que me haga carrito, pero eso no quita que yo sea un buen compañero. Bueno, estoy muerto. No. Oh my god, eres una mierda. No llevas chetos. Claro, o sea, me toca con un... Esto es la hostia. Esto es la hostia. Me toca contra un tío que lleva chetos. Mi colega lleva chetos y me dice, oye, ¿llevas hacks? Y le digo, no. Y me dice, oh my god, como diciendo, o sea, ¿cómo puedes ser tan gilipollas? Tienes razón. ¿Cómo soy tan pedazo de mierda que no llevo hacks? Tienes toda la razón del mundo. ¿Qué coño es esto? Qué divertido es este juego, tío. Atentos. Venga. He has chits. Voy a estar todo el rato con una sonrisa de oreja a oreja. Porque como os he dicho, yo no soy vuestro problema. Help me. You are using hacks and you don't kill anyone. What the fuck? You are really bad hacker. No, no, si tiene toda... ¿Qué cojones? Vé, tío. Seventy chewing one. Oh. Es buenísimo. One by one. It's your turn. Ah, you are bad. You are bad. You are bad hacker. Bro, you know that I'm reporting you every round, right? Ya no le hace ni puta gracia. Ya no te ríes. Plant one. Ah, ok, ok, ok. Ay, 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 ay. Y una polla. Lleva tiro. Can you plant one? Ah, you see. Assist. I've got two assists. Without hacks. Mirad al suelo, pues porque la actualización de baldosas les gusta, no les gusta. Qué bueno es. De verdad, es que son buenísimos. Son muy buenos, tío. Pero que no llevan hacks, chicos. Que no, que no. Que yo soy malo y es lo que hay, tío. Good alf. How you say good alf? Ah, yo ahora noob. Ay, eh. ¡Qué torta! I'm trying to kill you, bitch. Vamos a digger con una piña. Granada en tres. Dos. Uno. Yo qué sé. Nice tap. Where? Impossible for me. Es imposible para mí. ¡Qué partida más buena, tío! ¡Ostras! ¿Cómo lo hemos gozado? ¡Eh! ¡Cuidado! Hay que hacerlo con una ilusión porque los juegos están chicos para divertirse. Bueno, vamos a quitar el mapa de Sordus. Solo os digo una cosa. Ya sabéis que dentro de nada va a salir la máxima actualización de Counter Strike. Donde van a cambiar el motor gráfico. Donde sale el Source 2, ¿no? O sea, todo lo nuevo. Ojalá metan un anti-cheat como Dios manda. Pero que no te bane la cuenta. Que te bane la vida. Bueno, vámonos chicos. Segunda partida mapa de cobblestone. Vamos a reír mientras podamos. Hello, number one. Let's go long, fast. Bueno, vamos a intentarlo, chavales. Yo hasta que de verdad no vea cosas hiper raras, no me rayo. Hostia, veretas. No me jodas. Go, 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 go. Why not? ¿Quién me ha metido? ¿Qué? ¿A quién lo ha matado? ¡Va cargado! Que en una partida normal. Es que no lo quiero ni ver. No lo quiero ni ver. ¿A quién ha matado? ¿A quién ha matado? Ha disparado una piedra. A una puta piedra. La piedra is fucking alive. You are the best player in the world. Wow, que chetos más buenos lleva. Otra partida que vamos a acabar en la mierda. Porque obviamente se van a cargar los del otro equipo. Lo típico, ¿no? Que sí lleva chetos. Cuéntamelo. Madre mía, tío. El XD también. Ah, yo me pongo fino a reportar. ¡Qué torta! ¡Qué mierda es eso! Wow. How can I help you? Yo me voy detrás suyo. Flash. Hostia. Es muy divertido. El boy también va cargado. Van cargados los dos, tío. Wow, wow, wow. Soy el único. I'm done. Ah, que va con revólver. Que está jugando. Con revólver. Te están humillando, tío. Muy buena torta. Team, cutie, man. Drop, please. Drop, please. ¡Salt the fuck up with the fucking drop, bitch! Yo solo digo una cosa, tío. A mí me van a estar matando así todo el rato. Por favor, que los baneen infinito, tío. Espérate que me bajarán, ¿no? Me bajarán porque como soy tan malo y solo hago más que perder partidas contra gente normal, pues... Claro. Y además, no las pierdo quedando 5-8, ¿no? 1-10. O sea, soy un bot. El juego detecta que soy un puto bot. Muy bien jugado, chicos. Un placer haber jugado contra vosotros. Ya, es que estoy ya en modo insultorio. Buena piña, crack. Ya, global, global. Bueno, yo de momento voy a denunciar todo lo que pueda. Muy buena. Es un máquina. Tío, escúchame. No vamos a llegar a global ni de coña. A este paso no se llega a global ni de coña. Vamos a quitar el mapa de coble. Vamos a poner... Es que yo ya no sé ni a qué jugar, tío. Trae en inferno mis mapas main. Pero es que, claro, llega un momento que tus mapas main son tan puta mierda de mapas que te van a seguir reventando la cara. Me van a... Ya está, se va a cargar. Le doy dos mochas rápidas a que se carga. Bueno, habéis visto Prefire. Quizá me ha escuchado. El uno. Con el otro equipo. Pero, hello, you've got hacks, right? Todos chetos, otra vez. El número uno, el hijoputa de la partida de antes. Mi excompañero. Me enfrento a mi excompañero, tío. Bueno, la torta va a ser espectacular. Vaya Prefire por allí. ¿Qué es esto? ¿Qué? O sea... ¿Dónde está mi colega? Pero ¿qué hace? No se entera de mis a la mitad. Why you buy a fucking revolver? 0%. Chavales, 0%. Partida de antes. Me toca el número uno en mi equipo. Ahora, me enfrento a mi excompañero de puto equipo. ¿Y sabéis qué es lo que va a pasar? Que me va a reventar la cara. Porque obviamente va a cargar hasta el inframundo. I played with you last game. No se acuerda ni de mí, el cabrón. Ni de mí. Bueno, pues chavales. Otro pleno. ¿Dónde está tu puto colega malo? El otro también va cargado. ¿En serio? ¿Los dos van cargados? ¿Los tres van cargados? Espérate. No, no. Me está dando algo en la cabeza. He jugado tres partidas y he jugado con tres hackers. Esto es una mierda. No, please. And your team. Ja, 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 ja. Es un sueño, es un sueño. No te rayes, no te rayes. Es el peor día de mi vida. El peor día jugando contra hackers. O sea, al principio tenía la opción de matarlo. Lo hemos visto. Le he podido meter alguna bala. Pero ya el rollo este de los pre-fire. Lo de reportarlos y que no los baneen es por algo en especial. O sea, es porque Gaben quiere mantener los hackers. Ya que puede ser una fuente de ingresos para ellos. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar a cambiar un poco el chip de Rato Global. Sin Prime, ja, ja. Si los banearan y cancelaran las partidas, se podría llegar a Global. Pero metiéndome tres... Bueno, llevamos actualmente seis partidas seguidas. Las palmadas contra seis hackers. Bueno. De espaldas. Esto es, claro. Lo bueno que tiene ser hacker es que te sabes todos los wallback. Y te mata el que no lleva chetos. Madre mía, GG. Bajadme ya. O sea, me merezco que me bajéis a plata. Soy un puto plata. Wow. Chavales, ni despedir. De verdad, o sea, ni despedir. ¿Para qué? Ah, es verdad, es verdad. Espera, espera. Que como yo tengo que ser algo para que os olvidéis de vuestros problemas en la vida. Tengo que despedir feliz. Hola, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que ha sido súper divertido. Súper entretenido. Lo hemos pasado chido, guacho. Así que si queréis más vídeos como este, tan divertidísimos, donde nos echemos unas carcajadas y lloremos de la felicidad y la alegría y sobre todo de la risa, deja tu me gusta y seguiremos con la serie. ¡Suscríbete!